¿Qué es lo que les voy a hacer? ¿Son cuartos, va? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gabadle al portero! La llamaría a novedad. 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 ¡Gracias! 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 ¡No te das miedo! ¡Gracias! 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 Cuartos de final de la liga San Pablo Fútbol Rápido 7 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Karim! ¡Agua! ¡Pierda ahí! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah bueno! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Chilena! ¿De dónde salió ese? No lo traía ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 Está bien wey, David trae al sol y al diablo David, como amarillo y roja Y forrado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video